Tengo sed Tengo sed Caballeros, tengo sed No hay por aquí ningún manantial donde se permita beber a un deproso Y tengo sed Tómalo Para ti Te la doy Gracias, miocid ¿Cómo sabes mi nombre? Solo hay un hombre en España Que pueda humillar a un rey Y dar de beber a algún deproso en su propia bota ¿Quién eres tú? Me llamo Lázaro Que todas las manos se tiendan para ayudarte Donde quiera que vayas, miocid Quiero tu perdón, Rodrigo Jimena Querrás llevarme contigo Pero Es que ahora No tengo a dónde llevarte Con tal de estar a tu lado No importa a dónde vayamos Te quiero, Rodrigo Te quiero Sabes a lo que te expones Viniendo conmigo Amor mío El hombre al que quiero es diferente a todos los hombres Por eso mi vida no puede ser igual que otras vidas Solo ahora Solo ahora me doy cuenta De lo duro y amargo que hubiera sido el camino sin ti No, no es lo que yo Ya que bite Pueanking O Eres No, no ¿Sois vos aquel a quien llaman el CIC? Sí Entonces, ¿seréis vos la gentil doña Jimena? ¿Es que ya no le odiáis? No, ya no le odio Mi padre dice que nos cortarán las manos si os ayudamos Y que por todas partes hay ojos que nos miran Pero padre dice también que si vais caminando despacito se os hará muy pronto de noche Y entonces no habrá nadie que pueda veros entrar en nuestro pajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!